Señores, está desaparecida desde el pasado 3 de junio la joven Smerling Antonia Soto, de 16 años de edad. Ella reside en la calle El Peatón, número 68 del sector Villafaro de esta capital. Cualquier información sobre Smerling, por favor llame al 809-601-9473 o al 829-304-1445. Repetimos este último, 829-304-1445.